El 19 de abril en el Yeraton Hotel Mar del Plata se realiza Expo 15 y estoy con su organizador, el señor Zayabrun. ¿Cómo estás allá? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa realmente. Para mí sabes que siempre es un placer tenerte, pero quiero que le cuentes a toda la gente que está organizando una fiesta de 15, que es ahora lo puntual, pero también a veces sirve para otro tipo de fiesta. ¿Qué vamos a encontrar en esta expo? Sí, porque en realidad la expo está orientada principalmente a la fiesta de 15 años, pero sabemos que todos los servicios para 15 años sirven para un casamiento, para una fiesta de cumpleaños, para un agasajo, o sea, pues son toda la gente que te ofrece servicios, tanto de salones, fotografía, video, vestidos, ambientaciones, también lo que es make-up, peinado, maquillaje, animaciones e inclusive efectos especiales, está muy de moda toda la parte electrónica o lo que es láser, que es mucho la parte más moderna de la animación de eventos. ¿Eso es lo moderno? ¿Eso es lo que se usa ahora? Sí, está muy de moda en este momento, es un juego muy lindo entre luces, hay un impacto visual que a la gente le gusta muchísimo, pero aparte hay muchas animaciones, o sea, hay cada vez más grupos, cada vez más bandas, animaciones con baile, no solamente se descomprime, sino que se le da un valor agregado y una diversión adicional que la gente muchas veces no la espera. Entonces de repente aparece un animador, le invita a todos a levantarse, a bailar, o a armar juegos, y bueno, eso es un poco lo que cambió en los últimos 5 o 10 años en lo que son fiestas de 15 años. ¿Cuestión tarjetería y souvenir? También siempre presentes en Expo 15, tarjetería, souvenir, ya te decía, hoy ambientación, ¿qué otras cosas podemos hacer? Gastronomía debe ser lo mayor. Sí, la presencia de salones, vestidos y fotografía y videos son las presencias más fuertes que hay. Gastronomía, hay todas las opciones, tenemos los salones súper lujosos, hermosos, que no tienen nada que envidiar los salones de otros países, a los salones más económicos y accesibles, porque sabemos que es muy difícil realizar una fiesta. E inclusive las ofertas que hay también es otra forma de festejar los 15 años, que es con los viajes. O sea, hay agencias que ofrecen paquetes a Disney, muy accesibles también, para la chica de 15, para juntar 3 o 4 chicas de 15 y la familia, que no hay que olvidarse que es una opción hoy también eso. Claro. ¿Cómo hace la gente para entrar? Sé que es con entrada libre y gratuita, pero ¿hay una invitación? No, no, la entrada a la exposición es libre y gratuita, la acreditación se realiza en el mismo momento de entrar en la puerta, o sea, uno simplemente se acerca, entra y ahí mismo le dan un papelito para acreditarse y participar de sorteos. No hay sorteos que tanto le gusta a la gente. Exactamente, bueno, ya estamos armando justamente los premios, que es importante porque aparte es un valor agregado también del evento. Lo que no es gratuito es la entrada al desfile, por una cuestión de capacidad. Bien, ¿el desfile es casi al cierre de la Expo 15? Sí, se realiza a las 20, 30 horas con acceso desde las 19, 30 horas. Estamos contando con 6 o 7 diseñadores de primera línea, que van a mostrar colecciones hechas especialmente para la exposición, eso es importante también. O sea, que ellos arman colecciones, no es que dicen, bueno, ¿qué tenemos en el parche? No, o sea, se preparan y ya vienen pensando desde hace unos meses qué van a mostrar, vamos a trabajar con modelos de primer nivel también. O sea, la idea es que en el desfile se vea lo más nuevo que hay en Mar del Plata para chicas de 15 años. Ya saben, todos ustedes están invitados este 19 de abril en el Giratón Hotel Mar del Plata a disfrutar de Expo 15. Muchísimas gracias allá. Gracias a vos otra vez por acompañarnos.